No pudo pizarro, le quedó Arano, pica pavona, acá está Acevedo, se va a defender por este sector Pereira, ya la tiene Roberto Maximiliano Pereira, ahí va Pereira, ahí va Pereira, se mete buena, no te sigue siempre, Pereira, centro o no? Ahí está Pereira, levanta Pereira, llega la vela, gol, gol, la vela, gol, gol, River, la vela, se le fue o no se le fue a Pereira, ya la vemos, llegó la vela y ahora gana River, 1-0, sí, Robert, 31 de los minutos, ya pasamos la media hora de la primera parte, Allí está paradito, firme Carrillo, va Romero, no pico, gol, sí, 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 de la luz, gol, gol, de la luz Silvio Romero, cambia el penal por gol Romero, ahora, ahora, 1-1 en el sur, todo la luz defendiendo, ahí está el córner de la mela, el centro, gol, gol Romana, gol, 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 de River, 6 minutos, segundo tiempo, el córner al primer palo, se quedó parado, hoyos, el anticipo es de Adalberto Román, gol del paraguayo, River, le gana la luz, River, gana a domicilio, 2-1, así, Román. Para impactar Pavone, en el mismo arco que convirtió de penal Romero, el de la luz, ahí está Pavone, para River, Pavone, gol, 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 de River, Pavone, Pavone de penal y casi, casi la saca Caranta, lo hizo River, lo gana, en casi 9, 3-1, así, Pavone, con todo el tiempo Arano, Pavone. Aquí la tiene, Caranta se quedó, pidiendo falta, hoyos, llegó Pavone, llegó Pavone, gol, gol, bien despierto, bien despierto, gol, 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 de River, Pavone, por ir a todas, por buscar cada pelota, por no dar ninguna como perdida, gana River, Pavone, gana River, 4-1. El cambio del zurdo, bueno para Araujo, Araujo, adentro acompaña Palermo, se viene Boca con Araujo en el comienzo del partido, Araujo, Araujo, buscamos a Palermo, Gol, 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 Martín, 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 Palermo, a los 5 minutos de este, el primer tiempo, Boca le está ganando a gimnasia por guasero, La hizo todo el pibe Araujo El que convierte es Palermo Que ve la tarjeta por celebrar Boca 1, Gimnasia 0 Martín Palermo En 25 de este segundo tiempo Gimnasia quiere la igualdad Allí va Neira Neira por el empate Neira al arco Gol Gol Un plazo de Gimnasia A los 25 minutos y medio Del segundo tiempo La colgó en un ángulo Neira que le pega bien La puso hacia arriba al 10 Empate Globo Que vive que se quiere quedar en primera Ahora Boca 1 Gimnasia 1 Neira el autor del gol